muy buena que tal estáis vamos a seguir con far cry 6 vamos a seguir dándole caña vamos a terminar o vamos a intentar terminar ya prontito lo que nos va quedando que nos queda a máxima matanza vamos a hacer este son tres puntitos recupera los antibióticos vale aquí podría hacer un viaje aéreo un salto aéreo o igual que aquí y hacer un salto aéreo ahí vamos a darle cañita vamos a ver si ya terminamos far cry que se nos está acumulando el trabajo para allá arriba cerca cerca hay puestos de control militares con antibióticos no sé exactamente dónde pero hay que ver cuál de ellos cuál de ellos es el el que tiene los antibióticos vamos a ver por aquí arriba quizás aquí nos dirá si es o no es y aquí hay aquí no hay ya silenciador ya 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 hay que ir aquí a piñón bueno web y y y y y i y y y y y y y y y Voy a apagar la alarma Falta llave del puesto ¿Quién la tiene, tío? Eh, ¿hola? Yo creo que aquí no va a haber Vale, quizás el que tenga la puesta La llave es el de arriba ¿No? O este de aquí Vale Ya no puedes darle, tío Ya no se le puede dar a eso Vale, pues lo he encontrado, ¿no? He recuperado los antibióticos Debo ir a la medicina, Matías Vamos a ver Voy a hacerlo, ¿no? Pero hay que... Hay que ir, tío Voy a coger el caballito y voy Y ya está Vamos a ir dando un paseíto Vamos a ver qué tal Yo espero que no quede ya mucho, ¿eh? Porque la verdad es que esta historia Se me está haciendo un poco Larguita Vamos a devolver las medicinas Extracción quirúrgica Y a ver cuántas Yo juraría que no debería quedar muchas Pero bueno Arriba Arriba ¿Qué hola? Cinemática No me dijeron que se reunirían Está tan callada Sí Vaya reunión Debemos atacar al doctor Tú Debes quedarte aquí Debemos irnos No los vamos a abandonar No Máximas matanzas Es libertad El zoológico de Castillo Nos mostró el precio De su paraíso El concierto Inspiró a miles A unírselos Pero Radio Libertad Inspira a más Pero se volvieron una distracción María está muerta El Viviro es el nuevo blanco El doctor es clave Para quitarle dinero a Castillo Y está en la capital No está ahí Mi gente lo está vigilando Luchamos cara a cara Ese doctor es un adicto A su trabajo No era ninguna parte Matías tiene información Sergio Estevez La mano derecha del doctor Mató a cientos Con sus pruebas médicas Así atraparemos al doctor No te ibas a ir a Estados Unidos Hallarse tus cojones Algo tarde Sabía que eras militar Paolo Es cierto No soy su líder Pero apenas salieron de aquí Italia comenzó a ejecutar gente La revolución es un caos Pero un líder Crea un orden Vamos Decide Dani Lo va a convencer Lo va a intentar convencer En plan Bueno pues nada Faltan más misiones Como es lógico Puesto de control De toro Vale Está aquí Está aquí Y si hago un saltito Voy a hacer un saltito Desde aquí Voy a ir para allá Directamente Localiza Interriga Sergio Estevez Sigue siendo la misma misión Extracción Cirúrgica Vale Zona aérea Restringida Pero no creo que me vayan a dar a mí Quiero llegar bien No sé si voy a llegar bien Voy a intentar Voy a intentarlo Porque me huelo Que quizá me quedo ahí En el acantilado Tío Bueno el acantilado No se ve muy grande El espacio aéreo Solo es para cuando llevas un vehículo No cuando vas tú mismo Voy a caer Aquí en el barconcito O en el tejadito No, no puedo caer Sí Vale, ahora que se empieza a hackear Van a venir, ¿no? ¿Pero dónde está? Ah, está allí Mmm... Buah No Vale, he podido escapar Sin que me vean Debería llegar a la marina Sergio podría estar escapando Vale, está escondido What the fuck? Captura lo vivo Me cago en mi vida ¿Y cómo lo capturo vivo, tío? No entiendo, tío No sé qué espera esta misión En plan captura lo vivo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me pongo al lado o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué tengo que hacer, tío No sé si tengo que ponerme al lado No sé qué tengo que hacer, tío Y ahora eso es una bomba, tío No le quiero meter presión, tío No sé qué hacer, tío Se ha muerto Ah, pues mira, no, no se ha muerto Antes lo podría haber capturado Antes lo podría haber capturado Venga, toma el viento ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? Nada de esto Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él Que se joda Güey Ya no tengo piedad, güey El grave traumatismo ha sido después del tiro, ¿vale? No ¿Qué? ¿Esto qué hace aquí? Ok ¿Qué hago ahora? Tengo que ir a la misión esa, ¿no? Perfecto ¿Dónde está la misión? Ahora me saldrá Ángeles de la muerte Ok, aquí está Hoy voy a hacer el salto aéreo Y yo creo que quizás esta sí que sea la última misión de las matanzas Y así nos podremos ir Imagino O espero que nos podremos ir ya al final Busca a Pablo cerca de las instalaciones de biovidas Es el momento de matar a Al doctor Me voy a quedar demasiado abajo, tío Voy a ir tirando para la derecha porque creo que Quizás no termino de llegar y me quedo ahí en el barranco Pero por lo menos me quedan aquí los árbolitos estos de aquí abajo Ok Ah, no, es ahí arriba, tío Vale, por ahí sí voy a poder subir y habrá gancho y eso, ¿no? Sí No hubiera llegado, lo he hecho bien Venga, vamos a hablar con Pablo y nos vamos ya al lío ¿Qué hace, loco? Si es un perro normal, tío, ¿qué haces? Vamos al lío Güey Vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar en el edificio 3 y cazar al doctor Ok, pues ya está, vamos a hacer lo del tirón Vale, por aquí mismo, ¿no? No, aquí ya hay gente, tío Joder, tío Hay más Voy a intentar entrar por detrás No sé por dónde debo entrar Tiene que ser por el otro lado, quizás Voy a probar por aquí Sí Lo he visto bien ahí En el techo Oh, ahí también hay Vale Y por aquí se voy a poder bajar ¿Qué es este lugar? Los guerrilleros están en el cumpleo Destruirán todo lo que hemos construido ¿Se hacen llamar ya a algo? Yo soy un estudiante de medicina ¿Cómo entro, tío? Ah, joder Mira que quería ser bueno esta vez, tío ¿Dónde está el noto, tío? ¿Dónde está el noto, tío? Mierda me da, tío Ahora va a haber zona Ahora va a haber zona de venenos y eso, tío Seguro Por aquí abajo, ¿no? No sé para dónde tengo que ir, tío Quizás es por aquí, ¿no? Eh, hola Asesina al doctor Voy a curarme, tío Me pongo héroe Venga, loco Me voy a morir, tío Uh, what the fuck ¿Me he curado? No me ha curado Y ahora viene fiesta Cuando me dan aquí tanta munición Vale, voy al helipuerto Y lo voy a limpiar Va, qué mal, tío Lo ha hecho Tengo que limpiar eso, tío Vale Vale ¿Dónde están, tío? Me están dando la del tigre Joder ¿Me muero, tío? Tengo que asegurarme, tío Me va a matar La granada La granada nos mata Vale, menos mal que tengo cura No viene, tío ¿Cuándo viene, loco? Viene en camino Si la zona, tío Estaba ya cubierta Siete veces, tío Me matan, tío Me matan, tío ¿Quién nos está reventando, tío? Vale 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 Qué locura, tío Qué puta locura Vale Necesito ya El supremo, tío Necesito ya El supremo, tío Ahora sí ¿Y no le da? Sí le da, ¿no? Esta misión se está haciendo el terno, tío Joder En cuanto se asome lo reviento Ya sí, ¿no? ¿Y yo todavía? Pero si llevo dos horas despegando camino, tío Bah, imposible, tío Vamos a ver si Pablo me ayuda algo, tío Otra vez, tío Viene más gente, tío Vaya misión, tío Vaya misión Qué locura, tío ¿Viene más gente? Vale Venga, gracias Hombre, aleluya Vale, menos mal, tío La voz del pueblo Vale, yo intuyo que Máxima Matanza ya está hecho, ¿no? ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida ¿Nunca deja de hablar? No No Talia ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Mmm Creí que morirías ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto El siguiente es Castillo Suenas Diferente Es la primera vez que oyes mi voz, mija ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti Pero no creas que te voy a dejar en paz Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país Pero cuando tu revolución termine La mía ni siquiera habrá comenzado Anótenlo en el registro ¡Bicho! Sí, Capitana Reina Clara Digo, jefa ¿Cómo vamos? Paz Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante Manos a la obra ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? Coño Nunca vas a dejar esto Pues sí Máximo en Matanzas se termina No es Pedro Torrero Exacto, Dani La revolución vendrá Mi pueblo no aguanta más Hay con la Yara unida, mis hermanos Que aquí venimos para luchar Máximas Matanzas Luchará contra Libertad Con Libertad Vale, pues ahora es... Verdaderos Yaranos Estos terroristas son una plaga No tienen una visión para Yara Ellos solo quieren caos Ellos... Ellos... Diego Sí, papá Ellos solo quieren caos Está mal ¿Qué usaste esa cosa? Tiene mala cara, tío, este, eh Antón tiene mala cara ¿La abriste? Sí, señor presidente Suena cada hora, señor presidente Hola, fascista Reconozco esa voz ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste Vaya sorpresa terrorista Vaya, vaya Nos ayudó a secuestrar Diez cargamentos De tu precioso vivir Déjame preguntarte algo Señorita García Cuando esté muerto Y ya arden llamas ¿Qué piensas hacer? Bailar y... Cantar canciones En la fogada Pingo ¿Quién te dijo, fascista? Llámame señor presidente Enciende la cámara Estoy listo para hablar Papá ¿Qué? Arriba Grabando, señor presidente Es con gran pesar Que debo anunciar la muerte De un verdadero héroe del paraíso El doctor Edgar Reyes No solo fue la mente brillante Detrás de Viviro Sino un muy querido amigo Vale Operación completa Ángel de la muerte Y no sé ahora ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver si ya se nos ha activado Vamos a ver si ahora se nos da la Vale, vamos a ver Libertad No, me tienen que llamar ahora Tío, eh Hola Sé fuerte El doctor era un singado Me tienen que llamar ahora Imagino Vamos a seguir ya con este armamento Voy a hacer dos cosillas A ver si así me salta ya la misión Que me tiene que saltar Me pregunto si Viviro continuará ahora Que el doctor esté muerto El lugar se ve mejor, ¿no? Ahora nos dará un trofeito Por tener todas las construcciones hechas Efectivamente Acampando con estilo Todas las construcciones Del campamento hechas Pero no nos salta la misión Tío Vale, un arco Un arco Hostia, qué bueno esto, tío Colmillo de mamuts No me salta la misión Tío No me salta la misión, tío Debería de saltarme Una misión Por lo que sería ya la misión Principal, tío No lo sé, tío Yo estoy esperando que Clara Me diga algo, tío No creo yo que haya que hacer Esta misión de libertad, ¿no? Voy a hacer esta misión, tío No sé No sé qué pasa, loco No entiendo nada, tío Vamos a entregar esa misión Y la dejamos por aquí, tío Pero me tiene que saltar Una misión ya de Clara, tío Yo jugaría que me tiene que saltar Una misión de Clara Pero bueno, vamos a entregar Estas misiones de Juan, tío No entiendo nada Vale, ahí arriba hay algo Pero me va a dar igual Voy a ir directamente a la misión A entregar el paquete Uno menos No lo sé, tío No tengo ni idea, tío No hay viaje No hay salto, ¿no? Bueno Vamos a hacer esas misiones, tío A ver si Eso nos da alguna misión nueva De Clara, vale Hago esa Y ya me voy a la otra directamente Que creo que me puedo ir Vale Me iré en coche o algo quizás No lo sé Ya te digo Me tiene rayado eso, tío De que no me salte la misión de Clara Pero lo mismo es que te han entregado Los paquetes del Packing Juan este, tío No entiendo nada Es un camino enrevesado, tío Antiguamente tú Las estructuras del Far Cry Te decían Misión principal Misión secundaria Tío Ponlo un poco mejor Joder Y es fácil, coño Hacer las cosas sencillas Misiones principales Tatatatata Misiones secundarias No sé qué Tú ya haces las que tú quieras Pero si yo quiero ir a por la historia ¿Por qué tengo que andar Tocando las narices Haciendo secundarias Que no necesito? Ya entregué el primer paquete Bien, bien Oye Te conté que una vez Fui mediador en un trato de Gorbachev Déjame adivinar Hiciste el trato Conseguiste una parte Y la perdiste en una apuesta De la que ya ni te acuerdas Pues Creo que eso significa Que ahora somos familia Vale Le voy a quitar a este la moto mismo Va, que va No puedo porque Porque se ha quedado en notaria Atascado Ojo Que aquí puedo bajar Los 200 metros Que tengo que bajar Para un trofeo Pero no Se me ha cortado antes Está muy lejos eso Tengo que pasar nadando Tengo que pasar nadando Vaya Aquí hay un algo aéreo Venga a tu casa Nada, va a ver que irse nadando O coger algo en el mar Claro ¿Hay algo por ahí que coger? No, no Va a ver que ir andando Vale, son misiones Entre comillas rápidas ¿What? Me has mordido Tío, chaval Está mordiendo algo, tío Esto es en plan Oye, no puedes pasar por aquí, tío Tienes que utilizar algo ¡Deprisa, loco! Está mordiendo, tío Vale ¿What? ¿Una cinemática? Me la estaban jugando, tío Era número 26 El enemigo tiene el mismo derecho A destruirte Que tú vas a destruirlo Obvio What the fuck Entonces Entonces debería de haber hecho Esa misión, tío Para ir directamente a ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quería aclarar Pero te tengo a ti ¿Creías que no notaría que libertad les vendía de tiro a los yankees? ¿Eres hombre muerto? Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67 Y dejaron a mi papá en esta misma celda A mí me dejaron en la de al lado. Tenía trece, como tú, mijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. Están quitando pieza de dientes, ¿no? Pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos. Todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua. Por sus mentiras a Yarran. ¡Basta! ¡Depente, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. ¡Viva libertad! Bien, Diego, bien. ¡Oh! El hotel Paraíso. Dani estaba ahí. Tú me dijiste que te escondiste en el túnel. Dani pudo matarme. Pudo entregarme a libertad. No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Dani se vaya. No soy un monstruo, Diego. Tendrá una oportunidad. Lo va a poner encima. Bueno, o así también. Vale. Hay que escapar del búnker. What the fuck? ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Dónde voy, bro? No sé dónde tengo que ir. Pero, tío. Pero estas misiones tan... Tan... Tan troles. Estas misiones tan troles, tío. Que es en plan ahí en un laberinto... Que giro, giro, giro puertas, tío. Tengo que salir de aquí, carajo. No entiendo, tío. Sigue caminando, Dani. No sé dónde tengo que ir, tío. Vale, ahora sí. Y sigo sin saber cómo he llegado ahí, eh. Os lo digo ya. No sé dónde tengo que ir, tío. Ahora. Hostia, hay gente ahí. Está en nota. Voy a roca. Y me escondo ahí detrás. Ahora me daré... Ahora me... Vale, punto de entrega. Lo mismo Juan está trabajando para nosotros, ¿no? O algo de eso, ¿no? No sé qué tengo que hacer, tío. Vale, ahora sí, así. Viene la misión. Dani, tenemos que hablar. Es sobre castillo y libertad. Es sobre todo. Está bien, Clara. Cuéntame. No, no de esta forma. Búscame en la escuela para los perdidos de esperanza. Creo que conoces el lugar. Podría decirse que sí. Voy para allá. Vale, pues vamos a... Claro, Juan... Juan la estaba jugando. Juan nos la estaba jugando. Él y su maldito general trataron de matarme. Vale. Estamos en esperanza. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, gente. Porque ya el próximo vídeo, imagino, ya que será casi al final del juego. Y el próximo vídeo hago las misiones especiales de esperanza. Y lo dejamos por aquí. Así que, si os gusta o si os está ayudando, pues os animaría que le dieras el like, que compartierais y que suscribierais. Que es totalmente gratis. Y a mí me ayuda. Un huevísimo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!